En el evento de hoy presentamos las experiencias reales que hemos tenido en cuanto a las inclusiones laborales. La idea era sumar a gente que se suma a nuestras propuestas. Nosotros estamos trabajando en la inclusión social en dos aspectos. Uno es apoyándonos en gobiernos, en entidades públicas y entidades privadas como las empresas. Y otro a través de los emprendimientos propios como es el servicio de catering o nuestra productora de videos. Inclusión en empresas se hace muy lenta, muy de a poco. Y mediante los emprendimientos encontramos una forma rápida de conseguir empleo genuino para los jóvenes con discapacidad intelectual. Y hoy lo que hicimos un poco fue presentar todo para sumar más empresas y más entidades a esta iniciativa. Esto surge como una necesidad de los padres, digamos, por incluir a un grupo de jóvenes que estaban capacitados como asistentes de mozos. La realidad es que no encontraban espacios donde los pudieran emplear como un empleo fijo, sino que eran pasantías. Entonces la alternativa que se les ocurre a estos padres fue, digamos, crear un servicio de catering. Donde poder emplear a estos jóvenes que ya estaban capacitados. Eso fue a mediados del 2010 y este año, digamos, se organizó como un servicio de catering. Básicamente, digamos, de encontrar a estos jóvenes con discapacidad intelectual en otros ámbitos que no son los que estamos acostumbrados socialmente a verlos. Te los encontrás sirviéndote un café o, digamos, sirviendo un servicio de catering y es como algo que te deja pensando un poquito. Hoy estamos acá promoviendo lo que es de mi parte el emprendimiento de la productora de video. Este que nace en el taller de cine de Aplir. Bueno, el taller de cine nace este año. Empezamos a los chicos capacitándolos, enseñándolos a manejar una cámara de fotos. Después pasamos a la filmadora. Les enseñamos más que nada lo que es el encuadre, que saquen fotos, digamos, prolijas. Los chicos en la primera mitad del año se fueron capacitando. Y después surgió, haciendo un spot publicitario para Aplir, la necesidad de una de las chicas que concurre a Aplir que tenía la necesidad de trabajar, pero lo que había por ahí no le gustaba. No era lo suyo, el servicio de catering. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una productora propia, donde los chicos puedan filmar, tomar fotos en evento? Yo supervisando todo el trabajo, editándolo y entregando ese producto final a la empresa. A esta chica lo que más les gusta es sacar fotos y filmar. Entonces la idea de la productora se la debemos más que nada a Anto, que fue la que inició con su necesidad este emprendimiento. A nosotros nos sorprendemos de cómo se van dando las cuestiones laborales, los emprendimientos. Por ejemplo, el evento de hoy que hemos convocado, y realmente nunca creímos que iba a venir tanta gente. Teníamos un poquito de miedo porque era una movida muy grande. Somos una asociación joven y realmente pensábamos que no, no sé si vamos a convocar tanta gente. Y bueno, vino mucho. Es una experiencia que creo que enriquece a la asociación. Y bueno, por ende a nuestros jóvenes, que son el motivo de esto. Y bueno, esperamos que a partir de ahora las inclusiones sean un poquito más. Agradecer a todos realmente los que han estado hoy, porque eso es una emoción muy grande. Y ver a nuestros jóvenes trabajando, que nos hayan felicitado porque lo hacen seriamente. Son trabajadores realmente. Y el que no se da cuenta, bueno, no se quiere dar cuenta, pero la experiencia es maravillosa. Y el que no se da cuenta, bueno, no se quiere dar cuenta, bueno, no se quiere dar cuenta, bueno, no se quiere dar cuenta.